Tener los trabajadores vinculados a seguridad social es ser responsable con su empresa, con sus finanzas y con su familia. Además, si un empleado suyo se enferma como consecuencia del trabajo o tiene un accidente en el desarrollo del mismo, pero no está afiliado a una administradora de riesgos laborales, el empleador deberá correr con los gastos en que se incurra. Por eso, afilia a sus empleados. Vínculate a través de nosotros a EPS, ARL y Pension. Contáctanos. Contáctanos.